hola qué tal te saludamos aquí desde la heidi bolería lo más nuevo de la empresa no vente a bolear tus zapatos y botas o botines para que te queden bien pasado de lanza no se te olvide calle california y zarabosa te esperamos de 7 a 7 de la tarde todos los que dirías lo máximo en la ilustración de calzado salud